El término crioconservación se puede definir como el almacenamiento de células, tejidos, órganos u organismos a temperaturas ultra frías. En el caso de plantas, se crioconservan yemas apicales, ejes embrionarios o semillas. Esta yema asegura crecimiento en longitud de la planta por multiplicación celular. A partir de una yema apicales se puede recuperar una planta completa. Las yemas solamente logran sobrevivir a las temperaturas muy frías del nitrógeno líquido si alcanzan el estado de vitrificación. Vitrificación es la transformación de un líquido hacia un sólido no cristalino o amorfo. Para alcanzar este estado de vidrio utilizamos químicos o agentes crioprotectantes con cuales tratamos las yemas de papa antes de sumergirlas rápidamente en nitrógeno líquido. El enemigo número uno de la crioconservación es la formación de cristales de hielo, especialmente de cristales grandes, porque dañan o rompen la célula y sus partes internas. Los crioprotectantes compiten con los enlaces de puentes de hidrógeno del agua, lo que contribuye a impedir la formación de cristales de hielo. Todo comienza con plántulas in vitro, es decir, pequeñas plantas de papa que se hacen grecia sobre un medio nutritivo dentro de tubos de ensayo. Se sigue propagando las plantas cada 3 a 4 semanas y durante el último ciclo se colocan las plantas a una temperatura de 7 grados celsius. Luego, se cortan las pequeñas yemas apicales de la punta de las plantas trabajando bajo un estereoscopio, para luego colocar 10 yemas dentro de una cotita de crioprotectante encima de una pequeña franja de aluminio. Y esta franja de aluminio con las yemas encima se sumerge rápidamente en nitrógeno líquido para su congelamiento. Las yemas crioconservadas se transfieren bajo la superficie de nitrógeno líquido hacia pequeños tubos, llamados criotubos. Estos viales se conservan en cajas dentro de tanques de nitrógeno líquido de alta capacidad. Técnicamente, no hay límites en el tiempo de conservación, lo que significa que se puede conservar las yemas por décadas hasta siglos.